En Universidades por Todos Lados llegan Esas entrevistas divinas En Caput Con Pablo Macía, aquí estamos nuevamente en el aire de Radio Caput haciendo Universidades por Todos Lados en este lunes tan especial, Pablo Vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación tenemos un WhatsApp donde nos pueden dejar mensajes escritos o de audio el teléfono es 11 70 27 75 43 y si no, nos pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook e Instagram nos buscan como Conado y en Twitter como arroba prensa Conado bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado él es Washington Uranga Washington, bienvenido, muchas gracias por atendernos gracias a ustedes, con mucho gusto bueno, le contamos a la gente que bueno Washington es periodista, docente e investigador de la comunicación y aquí estamos Washington para charlar contigo junto a Pablo Macía, por supuesto los resultados de ayer, ¿no? la jornada de ayer, domingo en las elecciones de las PASO y ustedes pretenden que uno analice y diga no, Washington pero hoy hiciste una nota en página que la verdad que es destacable como primer análisis, ¿no? de todo un proceso que tenemos que darnos y queríamos, en todo caso, que arrancar por ahí, ¿no? sí, gracias Pablo no, lo que pasa es que efectivamente creo que es un ocurrió un hecho que nos sorprendió a todas a todos empezando porque casi ningún encuestador creo que una sola excepción acertó la previa ni la boca de urna es decir los que ganaron y los que perdieron celebraron o se entristecieron en boca de urna y luego eso cambió a ver yo creo que hay varias cuestiones que se pueden analizar la primera me parece que tenemos que que pensar o reflexionar acerca de qué qué está pasando con el sistema político porque me parece que nosotros nosotras trabajamos sobre una idea de democracia que va modificando los modos de representación trabajamos y los la democracia formalmente se construye sobre la base de partidos políticos y yo le pediría a un joven de 20 años que nos explique cuál es el valor y la importancia de los partidos políticos no estoy hablando de los frentes o de las alianzas entonces los partidos históricos tradicionales fueron perdiendo relevancia en la construcción de los procesos participativos surgieron las alianzas la pregunta es las alianzas llegaron para quedarse cuál es cómo se genera los mecanismos de participación porque además las alianzas suponen acuerdos entre cúpulas donde la base ciudadana tiene poca o escasa participación pero además hay otros actores están por ejemplo y yo lo lo marcaba en la nota en el diario los movimientos sociales cómo es la participación en el poder de los movimientos sociales creo que esa es otra pregunta posible pero además hemos asistido también a procesos de desgaste del mismo sistema democrático y insisto en el tema de los jóvenes porque porque creo que es una cuestión central nuestros jóvenes los que hoy tienen 16 votan 16 18 20 años nuestros estudiantes nuestras estudiantes son hijos de la democracia y afortunadamente quizás pero también es cierto que que no la sufrieron no sufrieron la construcción de la democracia y la valoración como lo sufrimos nosotros los más viejos porque porque atravesamos la dictadura otros porque vivimos el 2001 y en todo caso la consideración sobre el valor de la democracia es distinto la democracia para estos jóvenes es un bien dado y entonces a eso hay que agregarle algo y eso se llama en términos concretos calidad de vida cuál es mi horizonte de futuro con qué qué quiero estudiar y por qué y qué me ofrece que la vida no sea una sobra permanente y creo que ahí están algunos de los problemas y algunas de las cuestiones que que el frente de todos no supo resolver no supo resolver no en cuanto enunciación de valores sino que no supo resolver en la gestión de las políticas públicas en traducir eso en manifestaciones prácticas y las manifestaciones prácticas son muy materiales cuánta plata tengo de bolsillo si si puedo aspirar a pensar con cierta tranquilidad planificar mi vida dos a tres años bueno esas cuestiones me parece que son las que hay que poner en debate y después ciertamente ocurren discursos muy preocupantes que no no están pasando solamente en la Argentina sino la el resurgimiento de la ultraderecha a mí me parece que ese es un alarmante absolutamente que tenemos que tener en cuenta y que además tenemos que trabajarlo políticamente porque no es mérito de ellos sino también error nuestro Washington dentro de la verdad que está muy bueno como sintetizaste un poco la nota me parecía importante el tema de las identidades colectivas ¿no? cómo se van conformando y si no son demasiado volátiles en el sentido de que en una elección bueno sale victoriosa una coalición como decías en la otra otra pero puede que tenga que ver también el impacto de la pandemia en todo esto y que como el gobierno no supo mostrar un proyecto de futuro más allá de las condiciones concretas que realmente este de alguna manera empeoraron con respecto al al 2019 ¿no? este quizá tenga que ver con eso con lo que vos decías en la nota de construir un relato también a futuro este que dé esperanza sin duda sin duda Pablo la pandemia afectó y la pandemia afectó hasta por una cuestión muy muy básica que es la posibilidad del encuentro el cara a cara de los vecinos ¿no? o sea yo me he encontrado con con vecinos en el barrio en mi barrio que es un barrio de clase media con alguna clase baja eh alguien que me que me conoce y que tiene cierta referencia me dice un hombre mayor me pregunta si quiero votar a Cristina si quiero apoyar a Cristina ¿a quién tengo que votar? y eso antes hablando de que de que hubo poco trabajo territorial de que no hubo diálogo que no hubo encuentro que no hubo actos casi y eso es el resultado de la pandemia ¿no? claro y como contrapartida de eso está claro que juntos rejuntados juntos por el cambio como se quiera llamar tiene un manejo del sistema y una posibilidad del sistema de medios del sistema corporativo de medios que ni siquiera el gobierno tiene y el gobierno no lo tiene aunque tenga la posibilidad de acceder a los medios del estado porque tampoco tiene una política de comunicación en ese sentido me parece que la otra es esa ha fallado una política de comunicación y lo que vos decías Pablo el relato el relato no es el relato es historias cotidianas que se entrelazan para darle sentido a aquello que nosotros enunciamos como valores el relato es una estrategia comunicacional y sin ese relato no hay comunicación política hoy y la comunicación política es esencial en la construcción del poder a mí me parece que esta es una asignatura pendiente es una asignatura pendiente del gobierno y es también una de las discusiones que tampoco se da a nivel de gestión también porque nos enfrentamos a otro problema y esto vinculado con lo que preguntabas antes las alianzas necesitan de mesas de mucho diálogo y mucha concertación y yo porque trabajo como periodista me he encontrado muchas veces que le cuento a un ministro lo que el otro piensa ¿por qué? ¿por qué no? porque no se juntan porque no hay articulación ¿por qué pensás que se falló en esa parte de la organización de la territorialidad de la de la militancia ¿no? digamos más allá de la pandemia no yo pienso que que hay una hay una hay una pérdida del sentido de la militancia es decir hay antes estábamos planteando de que bueno hay desde la militancia pasa desde el centro de jubilados hasta hasta la organización juvenil y eso supone caminar los barrios encontrarse con la gente y yo creo que ocurrió algo en ese sentido es algo similar a lo que ocurrió en el 2019 el momento del frente para la victoria en el en la elección perdón en el 2017 la el frente para la victoria eh se es para usar un término popular sea chancho es decir no eso la política es todos los días es cotidianeidad es eso es militancia es renovar además la esperanza y renovar las imágenes del futuro yo insisto mucho en esto de las imágenes del futuro porque si uno no tiene no tiene imagen de futuro pierde la perspectiva del presente nadie que nadie que carezca de una imagen de futuro como un horizonte para alcanzar puede puede desarrollar desarrollar acciones que transformen el presente estratégicamente entonces si uno vive solamente en función de la coyuntura como 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 sobrevivo el hoy y como llego a mañana es muy difícil y además es bastante angustiante tal cual Washington y bueno ahora queda dos meses prácticamente como para revertir un poco esto y si bueno podrías reiterar así algunos de los ejes que te parecen centrales como para como para pensar una una propuesta desde desde el campo popular algunos lineamientos como los que ya fuiste diciendo algunos pero bueno yo creo que como dijiste para revertir un poco yo creo que hay muchas cartas jugadas y dos meses es poco tiempo pero en todo caso hay que pensar también que aquí hay dos años más de gobierno y que y que en ese sentido hay que hay que trabajar yo creo que el tema de la economía es un tema central pero entonces por ejemplo en la economía estamos sanamente entre comillas obsesionados con el tema de la deuda hay que solucionar el tema de la deuda pero como decía Néstor Kirchner la deuda no la pueden pagar los muertos y entonces hay que trabajar también sobre cuáles son las posibilidades reales tenemos 45% 45% de pobreza tenemos 50% de inflación y eso tiene que ver con la calidad de vida pero además tenemos casi 5 millones de trabajadores que no son que no no es que no trabajan son trabajadores informales o sea carecen de derechos y por lo tanto están excluidos yo soy de los que pienso que hay que pensar una economía política de la de la economía social y solidaria y popular ¿por qué? porque ese es un factor eso es un factor fundamental en la economía que tenemos y no pensar la economía por ejemplo pensar la economía social solidaria y popular como una un apéndice de la economía y de la macroeconomía no es un componente fundamental de la economía de nuestra economía por ejemplo porque de ahí surge parte de los productos parte de la alimentación de los de los suministros de de verduras de otras producciones de alimentos fundamentalmente bueno me parece que eso no está pensado eso no está pensado centralmente entonces pensamos decimos de los planes al empleo algunos todavía dicen de los planes al trabajo como si los que tienen planes no trabajaran que me parece que es otro rol conceptual de los planes al empleo ahora hay que decir cómo hay que decir cuánto hay que reconocer además cuánto aporta eso a la economía cuánto aporta a la economía global cuánto significa dentro del producto bruto del país eso es lo que hay que explicar y además hay que incorporar después discutamos si hay que pagar o no hay que pagar cómo y en qué condiciones pero no puede ser nuestra única preocupación Washington muchísimas gracias por este contacto un gusto la verdad charlar contigo muchas gracias no gracias a ambos y con mucho gusto a las órdenes siempre Washington